Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy día les vamos a enseñar a preparar una ensalada maravillosa una ensalada verde que es muy fácil y que es además muy vistosa uno puede utilizarla en navidad o cuando tiene una cena importante en su casa o quiere quedar bien en alguna invitación que tiene para comer uno va a quedar como un rey muy fácil de preparar así que aquí le va y quién necesitamos para esta receta vamos a utilizar una variedad de hojas verdes en este caso yo tengo lechuga romana y aquí tengo hojas verdes que son col rizada espinaca o arugula y también tengo pecadas acarameladas cortadas chiquitito esto de aquí son los ingredientes que vamos a usar para el aliño también para esta receta necesitamos queso parmesano en este caso un queso afeitado o en lonjitas tenemos prosciutto y mitades de peras en su almíbar lo primero que vamos a hacer es poner la lechuga cortada en pedazos en el bol ya tenemos mezclada la lechuga cortada en cuatro pedazos más o menos cada una ahora vamos a proceder con el prosciutto en pedazos pequeños vamos a hacer tubitos de prosciutto vamos a ir metiéndolos dentro de la ensalada ahora seguimos con el queso parmesano ahora es el turno de las pecanas acarameladas lo último que nos falta agregar son las peras que no las podemos agregar sino hasta el momento antes de servir justo antes de echar el aliño nuestro aliño ya está listo así que vamos a echar como dijimos las las peritas cortadas en la almíbar vamos a echar el aliño y lo vamos mezclando de a poquitos y la ensalada está lista para servir esperamos que les haya gustado esta receta si no se olviden seguimos en la cocina de jorge labra en youtube y en conectas web en instagram hasta la próxima receta chau 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 chau